Y tengo a la reina de la bendiña gay que renunció porque lo obligaban a sacarse los pelos abajo el brazo. Está muy bien renunciado. Renunció anoche a su puesto porque no estaba de acuerdo con una imposición estética de depilarse las axilas. Me dijeron que los pelos no eran femeninos cuando salen de la axila de una mujer, se dijo Malen. Y anunció que deja su trono porque no se la respeta como individuo, sino como peluda. Como peluda, ¿por qué no puede ser...? Y no se quiso poner mangas tampoco. Pero les daba impresión que ella hiciera así arriba del carro con la peruca en la axil. Peor es que te haga así con las nalgas abiertas y te muestra el culo peludo. Seguramente va a haber muchas chicas que van a aplaudir esto. Yo soy de la vieja escuela. A mí la mujer me gusta abajo del brazo sin pelo. A mí. A todos. Pero a mí me parece genial ir en contra de todo. Si a mí me exigen que yo tenga... que me depile, tomá, no me depilo. Si no me decís nada, tal vez me depilo. No, pero a la chica fue a probarse el vestido y le dijeron, no, mirá. Depilate. Es sin mangas. Dos negros radas, había ahí. Dos negros radas, señora Bajoé. El productor reconoció la discusión con la reina. Hay conceptos y reglas para ir a trabajar. A mí no me gustan los pelos en la axila de una mujer, dijo. Yo le pedí que con esos pelos, con más de 10 centímetros de largo... Largo. Largo. Qué largo tenés los pelos. Me gusta. Me imagino como, tratándole un beso, como no sé por qué alguien te besaría la axila, pero bueno, en el medio del sabor amoroso te chupás todo. Sí, te chupan la axila. Y estar como en el medio de una selva, ¿no?, tratando de llegarle. Está todo bien. Igual el olor a chivo que te da el pelo te da olor. No, pero lo podés corte, también 10 centímetros es mucho. Es mucho, recortátelos. A 4 centímetros. Seguimos a un acuerdo, no me hagan de pilares. Le dijeron que no se subiera al carro del desfile de Beninia, pero me respondió que no. Aunque en cada elección prevalecen las historias de vida de los candidatos por sobre lo físico, cuidamos la estética, queremos que se vea prolijo, pulcro, cosa que ya no es. Pero por algo le eligieron reina. Claro, por algo es una reina. En esa época se depilaba los pelos. Ante la negativa de la reina, la propuesta del productor fue que Malen se vistiera con un vestido con mangas para el carrusel de reina. No, no quiero. Y evitar que se viese... Tampoco estuvo de... No, no quiero. No es rompehuevos. No quiero. No, no quiero. Quería quilombo. Es reina... Quería quilombo la reina. Ella es reina grande, reina que fue de otro momento. No, 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 es ahora, se quita. No, no, rompehuevos, rompehuevos. No hay poronga que te venga bien. Es moderna, me gusta, yo la apoyo desde acá. Es pansexual, además, es pansexual, que le gustan los individuos más allá del... Bueno, lo que corresponde en la vida, eso. Ahora su lugar lo ocupará la virreina gay. María Pía Marín... María... ¿Llamé a la marina? ¡Llamé a la marina Pía! Fíjate, fíjate, fíjate cómo tienen los pelos... Y yo como una chica trans, y todo... Cortaste el pelo cabezón. Anda y posa peléura en la época. ¿Qué es esto? ¿Quién será la encargada? Esta va a ser la entregada. La Marignoni va a ser la encargada de entregar el cetro a la reina 2018, el sábado 10 de marzo, en una fiesta con el cierre de la banda cumbia pop Los Totora. Yo quiero ir. No, todo es mucho que alguien me gusta. ¿Es que no era que estabas a conducir? Yo iba a conducir acá, ¿esto es San Juan? Ah, no. Yo iba a ir a San Juan y iba a ir yo. Pero me parece que no me volvieron a llamar. No, no voy a ir. Eso no más el teléfono. Chicos, qué hermoso. ¿Ves qué? Hay que ir así. Yo me tengo unas ganas de vivir a otro lado. Estás con ganas. Tengo muchas ganas. Hay que cumplir esa fantasía. Yo voy como armándolo en la cabeza y en algún momento lo termino haciendo. Y hay que cumplir cuando uno puede. Ahora tengo ganas. Tiene ganas y energía. Escándalo en Italia. Denuncian orgías gay y taxi boy en iglesia. Más le gusta todavía. No me parece escándalo. No me parece escándalo. No me parece para denunciar. Qué novedad. Basta de ensuciar a la iglesia. Un último momento debe ser. Basta, chicos. Un informe de 1200 páginas sacudió a todo en ruta. 1200 páginas. Qué fiestón. Al hablar sobre la existencia de orgías homosexuales, contratación de prostitutos y conversaciones sexuales mediante mensajería telefónica que involucra a sacerdotes e incluso al Vaticano. El dossier que afecta a 12 arzobispados y cerca de 60 sacerdotes ha sido reconocido por el arzobispado de Nápoles y provocado una investigación. El material, 1200. ¿Por qué él las va a leer? Qué lástima que se ensucie tanto una institución tan prestigiosa y que viene siendo realmente... Cuando hay fiesta, hay fiesta. Entonces las puertas se cierran ante la fiesta. No se le abre al mundo. Siempre hay un pelotudo que después habla. Siempre hay un pelotudo que habla. No podemos traer unos muchachos lindos a divertirnos un poco. Estamos trabajando para la gente. El material será oportunamente examinado. Las pajas que se van a hacer para ser enviado a la diócesis, a las diócesis interesadas para su eventual evaluación. Se trata de un golpe para la iglesia. ¡No! ¡No se le va a caer nunca! ¡Ey, con la iglesia no va a caer nunca! ¡Nunca se le va a manchada! ¡Por algo sigue la fiesta! ¡Niños abusados y la iglesia sigue! ¡Qué Rocky! Se trata de un golpe para la iglesia que se ha mostrado contraria a la homosexualidad. El informe fue revelado por Gay News que explica que una aplicación para relaciones homosexuales estaba siendo usada también por un ovino. Grinder está abusando. Además de frailes, religiosos y seminaristas. Soy seminarista activo. Seminarista 26. ¡No, madre! En la cárcel, ¿es hoy el cumpleaños? Le mandamos un beso a la cárcel. Un beso a su cumpleaños. Es tremendo. Mirá el fraile, la gorda fraile. Mirá la gorda fraile. A mí no me parece tan tremendo. Me parece un tema que tendríamos que dejarlo para otro momento. Hay temas más importantes para nosotros. La obispa está caliente. Más que una... El obispo está caliente. ¡Qué lindo! El obispo está caliente. Con Emilio. Emilio ya no fue. Bueno, pero lo hacemos con otro. Con Yanola. Con Yanola. Emilio no está bien. Con Yanola. Yanola está viejo también. No, no. Ni de puto quiere hacer. Bueno, con Cabré. Con Nicolás Cabré. Cabré no quiere aceptar porque... René Bertran, el hijo de... Ah, René. René, sí. René, sí. Sabés quién aceptó, pero sin que se lo pidamos. Listorti. Las conchas de la lona. ¿Qué tenemos que hacer con los contorti? Listorti. Y ponélo a Pedro Alfonso, que son el dupla. Ay, Pedro. El informe fue entregado en un CD por un joven napolitano que se dedica a la prostitución. ¿Ves que son unos hijos de puta? No vengan a la fiesta. Si después van a ir con el CD mostrando todo. No contraten. ¿Filmaron? ¿Filmaron? Sí, sí. ¿Viste cómo es? Ahora podés filmar con el que osa. Te pones en la cabeza de la chula. Hermoso, imagínate. En la iglesia. Contratación de prostitutos. Conversaciones sexuales de la mensajería telefónica con los sacerdotes. Hermoso, chico. Yo te voy yo, Fari, un bombino. Un bombino que te va a dar todo en un culo. Madonna Santa. Es Madonna Santa. Qué nervioso soy. ¿Cuándo cuesta? ¿Cuándo? Va a estar hermoso. ¿Cuándo soy? Bueno, pero más de uno va a... Además de pantallazos de conversaciones sexuales ahí en la aplicación. Hermoso. Escúchame, ¿no lo pueden poner directamente esas imágenes y todo en Grindr, que lo podamos compartir los que nos gusta? Y no involucrar a la otra gente que no está de acuerdo con estas cosas. ¿Por qué no llevar todo esto? Porque, a ver, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué no estás preocupado? ¿Por qué? Estuviste... Pará, 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 te fantineo. No, pará. Vos estuviste, cuando fuimos a Italia, que yo estaba con tanta ilusión de ver el Vaticano, la Capilla Sixtina, sin tanta gente. Vos sos muy grosero, te lo digo, vos sos muy grosero. Con un calor tremendo. Vos sos una persona que no... Con un calor tremendo. Vos, y el chico que vuelve hoy... Sí. No lo involucres que... Fueron, estuvieron, estuvieron sentados en los silloncitos con la Guardia Suiza, miraron desde arriba de... Prácticamente fueron a las habitaciones del Papa. Prácticamente. No, no llegamos, pero... No, no llegamos, pero... Pero vimos, vimos todo, todo... Vos y todos aquellos chicos que quieran hacerlo. Todos los muchachos que quieran, porque las mujeres... No. No estamos permitidas. No, no, sí, hay mujeres. No, 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 yo tengo fotos de mujeres, puede ser traves, puede ser traves. Ninguna mujer está permitida. No, mujeres sí, sí. Entonces solamente a los chicos lo dejan pasar. No, yo no tengo tiempo, me dijo a mí. Alguien me dijo... Es muy mal hablada. ¿Qué dijo? No, ¿por qué mal hablada? Nosotros la... Habremos la gente. Me mandó Humberto Tortonese a llamar, me dijo que hicieron una visita muy linda a la Capilla Sixtina, me gustaría saber... De ninguna manera, acá no se puede, me dijo. No, no, no. Yo no estoy para eso. A ustedes prácticamente lo llevó en poronga. Pero tenías... Es mal hablada. Tenías contacto. Es mal hablada. Con una libertad, hasta me olvidé los documentos. Y tuve que volver... Tuve que dejar los documentos porque te dijeron que si no... Siempre dejas los documentos. Es como dejar la virginidad. Qué raro como lo estás contando. Está inventando y está tapando algo. No, 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 tapándonos. Cuando salgo por la Guardia... No, no, no salimos. Entramos por la Guardia Suiza y salimos por la Capilla Sixtina por una puertita. La puertita de atrás de la Capilla Sixtina saliste, mi amor. Salimos, cuando salimos por ahí, libres, fuimos a ver, todo, mucha gente, salimos. ¿Qué? Los documentos. Volvamos por la Guardia Suiza. Pajeándose con los... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El monaguillo. Los guardias suizas te hablan todos los idiomas que quieras. Ah, claro. Ah, alto. ¿Y cómo la chupan? No, sí. Y le dije, nuestros documentos. Y digo, pero ¿y cómo? ¿Por dónde? Si vos entraste por acá, tenés que salir por acá. Claro. Ah, pero a mí me hicieron entrar... Yo salí por otro lado. Y le dije, ¿conocés, no sé si en Buenos Aires, viviste alguna vez en Buenos Aires, ¿conocés la colectora? Y decimos, hijo, no. Me la acaban de hallar. Anda, anda y agarramos los documentos. Agarramos los documentos. Todos pegoteados. ¿No te das cuenta? ¿Por qué tenés tanto miedo de que se hable? No, 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 miedo no. Tengo ganas que esto se siga haciendo. Que no, los prostitutos malintencionados. Me piden, me piden que me callen, me piden amigos tuyos, me están pidiendo que me callen. No seas mala, callate, no me voy a callar, no van a poder callarme. No, y yo lo que pido, y por todos estos compañeros y amigos que me vienen acompañando hace años, que desde acá tapemos estas cosas. Tapemos el escándalo. Tapemos el escándalo. No podemos tapar eso, no podemos tapar la mitad. Tengo un hashtag. El hashtag yo también fui. Está circulando en este momento el hashtag yo también fui. Y hay muchos chicos. Y estos dejaron la cámara afuera. Y estos dejaron la cámara afuera. Chicos, yo no puedo hacer más nada por ustedes. Cuando salta, salta. Anda a vivir a Italia. Me voy a vivir tranquila a Italia. Hay que hablar con la cualidad de conseguir el DVD. ¿Y qué? Anda. ¿Y qué? Te lo digo por tu bien. Hablemos bien. Hablemos bien. En el ascensor le dijimos, vamos al primero. No nos hizo casi, nos dejó en el tercero. Le explicamos mil veces que no nos divierte, pero hace el mismo chiste de forma permanente. Y discutimos, interrumpe, si hay un clima, lo corta. Si no hay algo que le sirva, el asunto no le importa. Vamos a explicarle, que se vaya dando cuenta. Que si no se tranquiza en el futuro, lo lamenta. Todo se va a poner. Blanc d Smash Blanc d Smash Mirando al cielo, veo un remolino que se acerca y se lleva puesto todo en su camino Llega hasta acá, cada vez que pasa, y me hace mierda la casa Todo se va a poner en blanc d Smash Cuando te escucho así, nunca lo lamento, porque cuando te escucho así, me caliento Te escucho así, y tengo fantasías, y tengo aceite de coco en la mochila Todo se da por necesitar Blan, can't talk Blan, can't talk Blan, can't talk Blan, can't talk